Habíamos hablado con el Fulga Rodríguez por Whatsapp y bueno lo conocí porque fui a Salsa y bueno ahí fue que de repente el que viste al Fulga Rodríguez también le viste a mí y también viste a Rodrigo Tapari Claro y ahí hizo el contacto y ahí fue el contacto bueno que fui al hotel que tienen ahí en Salta y a la pretemporada que bueno ahí recibí un shortcito una camiseta la verdad que una canción tremenda compartimos unos mates ¿Invitaron a Santa Fe? Me invitaron a Santa Fe La hija del juez lo peor que hay